Cada día despertar es una oportunidad de vivir, una oportunidad que Dios nos da para encontrarnos con Él. Estudiamos juntos la lección para hoy miércoles 4 de diciembre, la cual lleva por título, Los sacrificios como parte de la adoración. No olvides el versículo para memorizar. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Esdras capítulo 3, versículo 11. Lee Nehemias capítulo 12, versículo 43. ¿Qué tenía de especial ofrecer numerosas víctimas como parte de su celebración de adoración? Los sacrificios eran el aspecto más esencial de la adoración en la época del tiempo. Se utilizaban varios sacrificios diferentes, ya sea por la promesa del perdón o para expresar la alegría de la comunión y la gratitud a Dios. Los sacrificios proporcionaban la sustancia para la adoración, ya que les recordaban a los adoradores la verdad de Dios y quién es Él, y señalaban la simiente prometida, el Mesías, quien sacrificaría su vida por ellos, porque Él es el Cordero de Dios. Lee Juan capítulo 1, versículos 29 y 36. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 y Apocalipsis capítulo 5, versículos 6, 12 y 13. ¿Qué señalaban los sacrificios en última instancia? Si los antiguos israelitas podían regocijarse por un animal de granja muerto, una muerte que podía revelar tanta verdad. ¿Cuántas más razones tenemos nosotros que ellos para regocijarnos? Observa además cuántas veces aparece la idea de gozo y regocijo sólo en Nehemias capítulo 12, versículo 43. Es decir, en medio de la reverencia y tal vez el temor piadoso que experimentaba el pueblo en su culto de adoración. A fin de cuentas, la muerte de un animal por los pecados del pueblo era algo solemne. También había alegría y regocijo. Cuando nos acercamos a Dios, debemos hacerlo con sobrecogimiento y reverencia y también con regocijo. El Salmo 95 demuestra que un verdadero acto de adoración consiste en una convocación a cantar, a clamar con alegría y hacer música para celebrar a Dios. Salmo 95, versículo 1. Y también a inclinarse y arrodillarse delante del Señor. Salmo 95, versículo 6. Es fundamental tratar de lograr un equilibrio entre el gozo y la reverencia para alabar y adorar a nuestro Creador. Cuando pensamos que en la cruz el Creador de todo lo creado, ver Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, murió pendiendo del madero por los pecados de su creación. ¿Cuál es la primera emoción que sentimos? ¿Qué papel puede y debe desempeñar la alegría en nuestra experiencia de la cruz? Que tengas un feliz y bendecido día. Nos vemos el día de mañana. Soy Adalberto Ivica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de guión bajo ramos 28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!